Buenas, vamos con la misión Personas Desaparecidas Heather Nos dirigimos a la zona que nos marca Hay que investigar la zona Ahora tenemos que investigar las acciones que aparecen en naranja Hemos desbloqueado la segunda parte Continuamos con la segunda parte Vamos a llegar a la zona que nos marca Las lecturas informan de un eco cerca Vamos a activar el eco Nos dirigimos para completar ahora la tercera parte Hay que asegurar la zona ¿Está funcionando aquí? ¿Por qué tenemos que montar guardias? Subimos las escaleras para completar la cuarta parte Faye, Faye, estoy Heather Gracias a Dios Me tenías preocupadísima ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Es que me dejé la radio en el apartamento Pero estoy bien Aunque le he tenido que romper la guitarra a un tipo en la cabeza ¿Qué has hecho qué? Mira, nada da igual Escucha, Heather Voy a enviar a alguien para que te pongas algo Quédate donde estás y no te muevas No me ha encontrado a alguien para que te pongas algo Vaya, sí que son rápidos ¿Puedo irme ya de aquí? Agente, esto significa mucho para mí Muchísimo Enviaré una patrulla de la JTF para traerla Pero que sepas que te debo una Y gorda No, no sé cómo darte las gracias Estaremos en contacto Lau, corto Misión completada Saludos, suerte Y nos vemos en otra